¡Empieces ya! ¡Empieces ya! ¡No va! ¡A la locura, Maki-Maki! ¡Mira dónde estamos! ¡Pero qué es esto! ¿Qué dices? ¡No, no, yo no, no! ¡No, no, yo no! ¡No, no has entrado! ¡Chulito, me ha cagado! ¡Cierra el pico, que no te estás enterando, chaval! ¡Cierra el picoleto! ¡Pero por qué me echas del grupo teniendo! ¡Tiempo que nos queda en este mundo tan feliz! ¡Me he cortado el pelo! ¡Mira qué guapo que estoy! ¡Listo! ¡Sí! ¡Pero qué es esto teniendo! ¿Por qué me traes aquí? Maki-Maki es mi hermano pequeño y nos vamos a jugar 5.000 pavos de Fornite con el código Tekendo para el ganador y 5.000 pavos de StumbleGuys No, en StumbleGuys son gemas, ¿no? Dejadme en los comentarios cuál es vuestro juego favorito del momento Fornite, StumbleGuys, Harry Potter, Pokémon, Bombergrounds ¡Os estaré leyendo y dando corazones! Y ahora sí ¡Vamos a ver quién gana este super mapa! ¡Madre mía, Maki-Maki! ¿Qué hay que hacer? Ya lo has liado, Tekendo Lo has liado Porque aquí ya no se entra ni en 1, ni en 7, ni en 8, ni en 10 Aquí no se entra ni en broma, Maki-Maki ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Casi! Aquí gira, 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 gira ¡Ay! Me he chocado con una cosa de esas Hay que hacer la giradiña ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, casi lo tengo, Maki-Maki! ¡Hay que hacer la buena giradiña! Me he pasado de largo, me he pasado de largo Este mapa es demasiado difícil Mapa, un mapa... ¡Empújame, empújame, empújame, empújame! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No llego! Pero hay que hacer eso, ¿eh? Hay que hacer eso, Maki-Maki Hay que hacer eso Tequendo, te has pasado ¡Se te ha ido la castaña, pilonga, chaval! ¡No, esto no entra ni en broma, Maki-Maki! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Dentro! ¡¿Cómo lo ha hecho?! ¡Vaya ratón! Este tío es un hacker ¡No me lo puedo creer! ¡Dale, curva, Tequendo! ¡Ahí, ahora, ahora! ¡No, más, más! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Pero cómo lo has hecho, macanatas! Tequendo, esto es pura trigonometría Aplicada a la ciencia Maki-Maki, se nota que he estado atento En clase de geometría Te vas a hacer... ¡Maki-Maki, se sabe el teorema de Pitáboras De Anaxágoras y de Pletágoras ¡Es el teorema de las Mandrágoras, Tequendo! ¡Buenísima! ¡Se sabe el teorema de Cintimetrígoras! ¡Cintimetros con 3,4! Pero, Maki-Maki, esto no me entra ni a palos a mí ¡Se me acaba el tiempo! ¡No me lo puedo creer! ¡Eres un malvado! ¡No, me he quedado sin el troque! ¡Se empieza mi ruina! ¡No! ¿Cómo vamos ya? ¡Hora! ¿Dónde hay que ir? ¡Aquí! ¡¿Qué has pasado?! ¡Hala! Maki-Maki, este nos complica, ¿eh? ¿Pero qué hay que hacer? ¡Hay que pasar por aquí! ¡Hala! ¿Dónde has ido? Maki-Maki, esto está muy complicado Hay que caer por el tubo Y luego hacer una triquiñuela buena Yo creo que te has flipado, Tequendo Te has flipado con el hoyo en uno aquí, ¿eh? Te has flipadillo ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hay que pasar por el medio, Tequendo! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Hay que pasar por el medio! ¡Pero no puedo! ¡Maki-Maki, pero cómo me has traído a este mapa tan difícil! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Y ahí, casi! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Has entrado! ¡Toma ya! ¡Ah, casi! ¡Hay que ir todo tieso, Maki-Maki! ¡Tienes que ir todo recto! ¡Es que no encuentro la recta buena! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Buena! ¡La rectícula! ¡Se le va, se le va, se le va, se le va, se le va! ¡Entra, entra! ¡Sí! ¡Buena! ¡Amaelito, hermano, retolano! ¡No! ¡Voy a partir! ¡Pues es casi lo mismo, casi lo mismo! ¡Ahí va, Maki-Maki! ¡Este se nos ha complicado! ¡Vale, gira vuelta! ¡Oh, yo en una Omega Troll! ¡Hala! ¡Gira vuelta, gira vuelta, gira vuelta, gira vuelta! ¡Pam! ¡No llega, no llega! ¡Maki-Maki, hay que darle tope, máquina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Entra, entra, entra! ¡Casi! ¡Entra! ¡Uy! ¡Empúrgame, empúrgame! ¡Más fuerte, hay que darle más máquina, más máquina! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡No llega, no llega, no llega, no llega! ¡No llega, no llega! ¡Era ratón este, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Me quedó un milímetro! ¡Casi! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! ¡He pasado un milímetro! ¡Dentro! ¡No! ¡Soy un matemático! ¡Pero cómo lo haces que has venido con el compás y con la regla aquí a medir los centímetros! ¡Un matemático experto, Tequendo! ¡No! ¡No te lo cuelan! ¡Hala! ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! ¡Dónde te has quedado, Tequendito! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ahí te ha faltado aplicar, Tequendo, un factor desencadenante! ¡Y una constante universal! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vas a hacer un out of strokens! ¡Buenísima! ¡Te doy el strokens! ¡Buenísima! ¡Maldita ni maña, me las pagarás! ¡Esta va a ser hoyo en uno! ¿Cómo se va aquí? ¡No sé aquí! ¡Esta es recta! ¡Esta es toda recta, eh! ¡Esta es recta! ¡Vale, recta, 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 recta! ¡Rectitísima! ¡Rectitísima, Tequendo! ¡Rectícola! ¡Y! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Está difícil este, eh! ¡Este está muy difícil, eh! ¡Hay que meterla justo en medio, eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Wow! ¡Me paso de largo, me paso de largo! ¡Hay que darle más flojo, más suave, más suave, más suave! ¡No! ¡Tiene que subir y bajar como sin querer bajar! ¡Y, ay, ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dame, dame, 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 métete, 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 métete! ¡No, no, no! ¿Pero esto qué es? ¡MTB, bandidoriano! Aquí vamos a austrokear todos, eh. Autostrokear todos, eh. ¡No! ¡Pero, Magi, Magi! ¡Y dentro! ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este tío qué es? ¿Qué hace? ¡Será ratón! ¡Tienes que aplicar una constante universal de la velocidad! ¡Eso es! ¡Buenísima! Porque me corto el pelo, te quedo, y soy buenísimo cuando me corto el pelo. ¡Eres una maldita ratita, Cloakill! ¡Hola! ¡Es imposible! ¡Ya te lo avanzo! ¡Magi, Magi, estamos en el hoyo imposible! ¡Que no, hombre, que no! ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Sí, mira, pero si te acabas de ir a pocón. Me he ido al hielo, me he ido al hielo, Tequendo. ¡A poquiñol! Me he ido a poquiñol. ¿Dónde estoy? Creo que hay que hacer un rebote mágico. ¡Hola! No, no, no. No hay que hacer así. No, a poquiñol. Aquí. Y... ¡Rebota! ¡Rebota, rebota, rebota, rebota! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, eh! ¡Hola! Magi, Magi, esto es totalmente imposible, ¿no? No, 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 Tequendo. Nada es imposible si se tiene fe. Pero que no puede ser, porque si le das fuerte sale volando al hiperespacio. Pues hay que darle más fuerte aún. No, Magi, Magi. ¿Y si rebota aquí? A ver. Oh, no. ¿Y si rebota allí? ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Rebota, rebota! Me he ido a Kriptonia. ¡Bien! ¡Tú culo explota! No, Magi, Magi, esto es imposible, ¿eh? Tequendo, nada es imposible. Igual por aquí, igual por aquí, ¿eh? Igual por aquí. Es que no lleva... Si no, no lleva fuerza suficiente. Creo que te has pasado, Tequendo, con esto del hoyo nulo, ¿eh? Se te ha ido a... ¡Mira, mira, mira! Es por aquí, es por aquí, lo tengo. ¡No! ¡He ruineado fuera de Stroken! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dentro! ¡Buenísima! Magi, Magi, ¿eres un hacker? ¡Soy buenísimo, Tequendo! Yo no sé cómo lo hago, pero tengo una suerte de que no me veas. ¡Soy el churrero de mayor del barrio, Tequendo! Aquí hay que rebotar, ¿dónde? Aquí y ir para allá. Vale, vale, vale. Rebotar y tu culo explotar. ¡Rebota, rebota! ¡Y en tu culo de mono explota! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cae, cae, 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 cae! No, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. ¡Hala! Tú sí que vas fuerte, ¿no? Sí que vas fuerte, tío. Un poco más, un poco más. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. ¡Rebota, rebota, rebota! ¡No, era más fuerte! Yo no tengo fuerza suficiente para hacer estos juegos. ¡No, me he salido! No me da la fuerza tanto. Y... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Has entrado! ¡No! ¡Me he quedado un milímetro! ¡Me he quedado un milímetro! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Pero esto qué es! ¡Maki, Maki, estoy siendo terriblemente troleado por las matemáticas pitagoreanas! ¡Sí, sí! ¡Hala! Yo no llego, te vendo. No puedo darle la fuerza. Tienes que rebotar al fondo, hermanito. Tienes que rebotar al fondo. Es el truco. Doble, triple, cuádruple rebote. Pero es que tengo problemas de brazo, te vendo. No tengo el brazo tan fuerte como tú. Vale, Maki, Maki. Mete una buena zagualla. ¡Ay, ay, ay! Baja, 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 baja. Maki, Maki, tienes que meterle una buena zambomba. ¡Que no me llega, te vendo! ¡Que no me llega! ¡Que tengo el brazo flojito! Tienes que meterle una buena volada de mocha. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Tú me imaginas! ¡No, esto es lo más fuerte que puedo tirar! ¿Qué es esto? ¡Tengo el brazo flojo! ¡Soy un niño pequeño! ¡Niño pequeño soy un brazo flojo! Aquí voy a hacer yo el auto-festrónquense. ¡Esta no la meto yo ni sin querer! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Todo el rato voy al mismo sitio! ¡Ay, no voy a llegar atrás! ¡No voy a llegar atrás! ¿Cómo lo haces tú? ¡Tienes un giro de muñeca buenísimo! ¡Maki, Maki! ¡Tienes últimas posibilidades! ¡No! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Se me acaban los strokens! ¡Se me acaba el tercer rato voy al mismo sitio! ¡No reboto! ¡No puedo rebotar! ¡Vale, Maki, Maki! ¡Maki, Maki! ¡Voy a hacer una foto! ¡Dos, dos, uno! ¡Pam! ¡Último tiro! ¡Último tiro! ¡Corre bonita! ¡Corre bonita! ¡No! ¡Auto de strokens! ¡14 para mí! ¡Buenísima! ¡Hola! ¡Ale, Macanatas! ¡Ay, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¡Estar fuera, eh! ¡Estar fuera! ¿Dónde hay que ir? ¡Dos! Maki, Maki, estamos en el multiverso de la locura. ¿Pero dónde está el hoyo? ¡Venga, dale, dale! ¿De qué no es imposible? ¡Se hay que dar aquí 70 giros y medio! ¡Dale, Maki, Maki! ¡Se puede hacer! ¡Es muy complicado! ¡Pero el equipo de Kendo nunca se rinde! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, el truquito lo tenemos! ¿Has visto algo, eh, bandido? ¿Has visto algo ahí, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ole! ¿La ha metido? ¿La ha metido? ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Sí! Lo que no está puesto colisión, eh, Maki, Maki, porque si no te hubiera enviado a Sebastopol. ¡Toma, adentro! ¡Ay, ay, 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 Maki, Maki! ¡Tres a tres! Vamos a ver este hoyo, ¿para dónde va? ¡Para aquí, para allá, para allá, para allá! ¡Iro Merloyo, toma! ¡Hala, no puedo este! Este es de mucha hiperfuerza, Tegendo. Pero, Maki, Maki, ¿aún estás con el problema de la fuerza? Sí, no sé qué me pasa, Tegendo. Es que ¿por qué no tengo el brazo corto? Pues arréglate el ratón, Maki, Maki. Que tengo el brazo corto, Tegendo, que tengo el brazo corto y no me llega la fuerza. Yo qué sé. ¿Qué quieres que haga yo? Este es muy difícil, eh. Este hay que hacer un triple rebote, cuádruple. ¡Rebota, rebota y en tu culo explota! Maki, Maki, este es totalmente imposible. Igual hay algún truco, eh. No, aquí no. ¿Pero por qué me traes a estos mapas tan imposibles, Maki, Maki? Para que te esfuerces, Tegendo, al máximo. Que eres un poco esforzadícola. Vale, lo tengo, lo tengo. Es por aquí, es por aquí. ¿Por dónde? No. Es que cuando ya me lo sé, se me acaban los strokens. Es que tarda mucho en aprender, Tegendo. ¡No, me he desestrocado! Eres lento en el aprendizaje, Tegendo. ¡Opale! Maki, Maki, estoy muy tenso. No puede ser esto, eh. ¡Opale! Y... ¡Pómbale! No, no llega. Uy, 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 uy. Se complica el strokenaje. Ahí, para arriba, para arriba. Tú, se chocan. ¿Qué estás liando, chaval? Está lleno de escamas de dragón todo, Tegendo. Es imposible subir. Mira, mira, mira. He subido, he subido, he subido. Estamos en... Es que como solo ese hoyo en uno, es hoyo en uno, Megatroll. Es el super hoyo en uno, Megantroco. ¡Ah, me he quedado sin el troco! Y aún no hemos llegado a los más difíciles, imagínate. Pues imagínate. ¡Hala, este es imposible! ¡Hala, venga! Este hay que hacer un salto, Tegendo. Un salto olímpico. ¡Ah! Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Hay que hacer un salto olímpico, pero no tan largo. Un poco menos largo. Uf. Pero es que no se puede, ¿no? Es que hay una cosa en medio que te choca, Tegendo. Creo que le han puesto a cosa hecha para que no podamos pasar, ¿eh? ¡Soy un mago, Magi, Magi! ¿Cómo lo hace esto? Tienes que rebotar en el lateral. Tienes que rebotar en el lateral. Un poco a la derecha del hoyo. Eso, eso. ¡Y dentro! Se nota que somos los magos del multiverso. ¡Madre mía, qué buenos somos, Tegendo. Aquí que yo le pego ya, yo le doy. Yo no lo pienso. Aquí, copa máquina. ¡Y... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Entra, entra, entra! ¡Holy one! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sin pensar, Tegendo! ¡Hay que tirar sin pensar! ¡Hay que ser valiente y fuerte! ¡No me sube a mí! ¡No me sube! ¡Uy, casi! ¡Dale, castaña! Tienes que rebotar atrás, Tegendo. Tienes que rebotar atrás. ¡Rebota al lado! ¡No, tira recto, tira recto! ¡Y rebota! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tanto! ¡Muy bien, Magi, Magi! ¡Madre mía, Magi, Magi! ¡Estamos on fire! ¡El fuego! ¡Este tiene que mirarlo porque no sé ni para dónde va! A ver. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Magi, Magi, aquí creo que tenemos un problema de imposibilidad, ¿eh? No, 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 no. Aquí lo que hay que hacer es ir por aquí. Se puede dar la vuelta. Pero la vuelta es muy lejana, ¿eh? Por ahí, por ahí. ¿Por dónde vas? ¡Ay, mire, 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 mire! ¡Hola! ¡Ay, en uno! ¡Pero cómo lo has hecho! ¡Pero cómo lo has hecho! ¿Por dónde te has tirado? ¡Hola! ¡Vaya burra! Pues, Magi, Magi, por ahí seguro que no. No, no, es que yo no quería ir por aquí. Yo quería tirarme para abajo. Fuera, fuera. Elimínate. Bola. Bola indronca. Por aquí. Ahora sí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora baja, 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 baja. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡No! Se me ha ido por el lado. ¿Pero qué le pasa a esta bola malvadosa? Maki, Maki ha sido troleado. O sea, el otro día ha sido pura churra, ¿no? Pura churra infernal. Pura churlinga, Maki, Maki. Eres un chorrero, un chorrero. Ahora cae, venga. Sí, soy un buñuelero, Maki, Maki. A mí me gustan mucho los buñuelos con chocolate de las fallas de Valencia. ¡Wow! Las fallas de Valencia. Los churros y los buñuelos me gustan. ¡Le, le, 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 le. ¡Ah! ¿Pero cómo lo has hecho? Es imposible eso esto. Terribles acontecimientos, macanatas. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡No! ¡Hala! Pues no me has sentido suerte tú, churrero, fallero. Y yo lo he hecho en uno. ¡Ah! Y yo lo he hecho en uno. ¿Con qué me he chocado? ¿Con qué hemos chocado? Te has chocado con tu propio destino. Con mi cabeza gorda de niño gordo, cabezón. Ven aquí. Te has chocado con tu incompetencia. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! Maki, Maki, no entra ni a palo seco. No entro ni sin querer. Te quedo ni si que me equivoco. Entro. ¡Oh, oh, oh! Se ha equivocado y ha entrado. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Maki, Maki, estamos bastante empatados, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí, claro. Como que te gano de 12. Me vas ganando tú. Me vas ganando de bastante, en verdad. Te gano de 12, chaval. ¿Qué dices? Empatado. Y soy buenísimo. ¿Dónde vas? ¡Hala! Muy difícil, ¿eh? Te has pasado. No, no. Esto hay que darle al puntito justo, te vendo. A ver, hay que hacer la carne poco hecha, ¿eh? ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! ¡Oh, no me lo creo! Un poquito más. ¡Ay, casi! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mañana! ¡Ahora sí lo tengo! ¡Soy buenísimo, Maki, Maki! ¡No podrás conmigo, chavalín! ¡Oh, buen asalto! ¡He pegado el salto a la rana! ¿Esto qué es? Estás en problemas, hermanito. No tienes nada que hacer contra Tekendo. ¡Uy! ¡Casi! Dame un par de golpes más. ¡Ah, que no llego! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, que me paso de algo! Es que me paso o no llego, Tekendo. No tengo punto medio. Estoy top... ¡Ah, no llego! Estoy todo loco. Se me van a acabar... ¡No, no, no! ¡Que no lo han dado! ¡Tope, crazy, macanatas! ¡Very crazy! ¡Ya me he puesto nervioso ahí dentro! ¡Lo tiene! Estamos muy cerca de empatar, ¿eh? Quedan cinco hoyos y estamos a cinco puntos de diferencia. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Maki, Maki, como tú dices, sin pensar! ¡Sin pensar! Vale, venga, va, sin pensar. ¡A tope, máquina! Y... ¡No, a tope, máquina no! ¡Ay! ¡Dale! ¡Uy! ¡Casi entro! ¡Te has puesto a tope ahora, eh! ¡Ah! ¡Le pego a la bandera, pero! ¡Le pego al palo, Maki, Maki! ¡Le has chocado con el palo! ¡Le he dado al palo! ¡Ah, no llego! ¡Hala, al agua, patos! ¡Al agua, pato! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡A nadar con los patitos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Es que no! ¡No calculo bien la fuerza! ¡Ahora sí, entro! ¡Y buenísimo! ¡Buena, macanatas! ¡Buen trabajo! Estamos en la recta final. Quedan cuatro y vamos a tres de diferencia. 95, 92. ¡Hala, Maki, Maki! Aquí se nos ha complicado, eh. ¡Menudo gira vuelta que pega esto, Tekendo! ¡Esto no, esto no puede! Maki, Maki, ni has llegado, eh. No, no, es que ni llegaré, Tekendo. Estoy mareadísimo. Es que no me hace la curva. A ver, ¿hay que darle fuerte? ¡Uf! No, es que no me hace la curva. No sé cómo se hace la curva. ¿Cómo se hace la curva esa? Pues curvando, Maki, Maki. ¡Oh, ló, 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 ló. ¡Mira, mira, 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 mira! Este es muy difícil, hermanito. No te lo voy a negar si no se ha complicado el tema. No se nos ha, no, lo has complicado tú, Tekendo. Has traído aquí un mapa. ¡Es el multiverso de la locura! ¡Sí, soy buenísimo! ¿Cómo ha entrado? Es que a mí no me hace el girovuelta ese, no me lo hace Ha entrado girovoloncheando, chaval No te estás enterando del clima El girovolinche El girovolinche No sé dónde darle para que girovuelta esto El girovoltio Pero cómo se ha... ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera un poco más! Lo siento, Macarazas Te vas para la lobby Solo te gano de tres ahora Voy ganando yo a ti, eh Gana el que menos puntos hace, quedan tres hoyos y te voy ganando por tres Estás acabado ¡Hala! Aquí se nos ha complicado ¡Hall in one! ¡Hall in one! ¡Sí! ¿Qué dices? Si te he visto caerte ahí fuera, ¿qué me estás contando? ¿Qué hay que hacer aquí, Maci? Yo qué sé, es que es muy difícil Muy loco esto ¡Cae, cae, cae! Vale, 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 ya lo sé ¡Rebota! ¡Y tu culo explota! Vale, lo tengo, lo tengo ¡Ah! Me he vuelto para atrás ¡No! ¡Ah! Me he vuelto para atrás ¡No! Es muy difícil, eh ¡Corre, corre, 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 corre! Es que depende del ángulo y la fuerza, Maci, Maci Es una serie de cosas muy complicadas ¡Oh, no! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah! ¡Se ha ido de una! ¡No! Creo que alguien ha entrado en seis estroques ¿Cómo? ¿Cómo? ¡La, la, 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 la! ¿Alguien lleva diez o doce o catorce o quince o veinte? ¡No! ¡Se va a jugar todo en la recta final en los dos últimos hoyos! ¡No! ¡Me pongo primero con cinco puntos de ventaja! ¡Me vas a dar todas las gemas, todos los pokémonos y todas las cosas, Tekendo que tengas! ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo, chaval! ¡Vamos allá! ¡Cierra el pico, mequetrefe! ¡Hola! Me he pasado, menuda castaña le he pegado ¡Hola! Me paso de largo No sé cómo es, eh Nadie lo sabe, Tekendo Es un misterio Es el hoyo misterioio El misterioio El misterioio Es el misterioio El hoyo misterioso ¡Uy! Casi caigo de dentro de una ¡Hola! ¡No! No tiene sentido Tiene todo el sentido del mundo, Tekendo ¡Dentro! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Oh! ¡Tienes que caer directo, Tekendo! ¡Eso es! ¡Buenísima! ¡Muy bien, hermano! Le decía todo en la ronda final, chicos Tengo que hacer hole in one Y que le haga joyo en 27 Te gano de 10, Tekendo Solo te queda hacer un doble o nada ¿Me explicas dónde está el hoyo? Yo no lo veo Aquí hay un agujero, hay un agujero Hay un agujero, hay un tubo Y el tubo ya no se ha ido ¡Hola! Y lo te río ¡Maki, Maki, estamos acabados, eh! He perdido de vista el tubo El que gane este hoyo lo gana todo, Maki, Maki Doble o nada ¡Ahora, vaya morra! ¡Vaya morra! ¿Qué dices? ¡No! ¡Triploncio! Vale, vale, vale Hay que rebotar aquí Y meterse en el hoyo ese ¡Madre mía! ¡Es imposible! ¡Es que te vas fuera! ¡Es que te vas fuera, eh! Creo que este no está preparado para hacerlo en uno, Tekendo Creo que te has flipado, eh Creo que eres un flipadete, eh ¿Puede ser? ¡Chicos! ¡Puede ser que mis hermanos se han flipado! ¡Puede ser! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! He hecho una cosa, he hecho una cosa Yo casi llego, eh Especiosa, eh ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo había hecho antes, chicos? Había caído en el sitio, eh ¿Lo habéis visto, no? ¡Casi entra, casi entra! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Una cosa especiosa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tekendo ha hecho nubos de troque! ¡Tekendo, has perdido! Y si lo meto me vas a dar 5.000 gemas más, Tekendo Solo por chulo ¡Ah! ¡Maggie, Maggie! ¿Por qué me traes hoyos tan difíciles, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Casi lo meto al revés! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi lo meto al revés! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ay! ¡Vamos, Maggie, Maggie! ¡Vamos, Maggie, Maggie! ¡Si no lo consigues, no te doy nada! ¡Ah! ¡¿Qué dices?! ¡Oye, qué dices! ¡Si te he ganado! ¡Soy buenísimo! ¡Nos lo jugábamos todo en esta, Maggie, Maggie! ¡Nos lo jugábamos todo en esta! ¡Si no lo consigues, no te doy nada! ¡Te he ganado de 10! ¡Tekendo, te he ganado de 10! ¡No te doy nada, ratón! ¡Chicos, dejad un like! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De locos!